Hola familia, buenos días, ayer se me olvidó despedirme de ustedes, pero sí, me dormí a las dos y media de la mañana, se supone que nos íbamos a dormir a las, despertar a las cinco y media para tener tiempo y hacer todo lo que debíamos de hacer, pero resultó no ser así, resultó que nos despertamos, o sea no sonora el despertador y nos levantamos a las seis y media y teníamos que estar listos a las siete, entonces todo fue como pum 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 y ya no hice nada, ya no les platiqué, ya no les grabé, disculpenme, pero todo bien gracias a Dios, ahorita lo que vamos a hacer el día de hoy es ir al Cristo y después del Cristo vamos a ir a Ipanema, vamos a estar como tres horas allá en la playa ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! por un poco de tiempo ahora solo para verte de nuevo y yo he estado en cuenta de días para salir de nuevo para verte de nuevo para verte de nuevo y yo he estado luchando para salir de nuevo para verte de nuevo familia antes del cristo quiero agradecer por todo gracias por todas las oportunidades que me dan gracias abuelito gracias mamá por siempre apoyarme y por darme todo lo que quiero aunque a veces sienta que no me lo merezca pero en serio muchísimas gracias por todo los amo demasiado imaginen que están completándolo pero en serio miren estoy aquí este es uno de mis grandes sueños desde que era más pequeña y ahorita estoy aquí viéndolo y contemplándolo entonces muchísimas muchísimas gracias y sobre todo muchísimas 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 gracias a Dios que me dio esta oportunidad para poder conocer esto que esto para mí es wow lo mejor del mundo en serio muchísimas muchísimas gracias no saben lo que es para mí esto y wow ni sé qué decir wow en verdad muchísimas gracias los amo mucho no sé no sé no sé no sé See you again We got millions of reasons To let it all go Hope we're not too broken Hola Familia Ya vamos bajando Pero estoy super cansada Hay muchísima gente El dato curioso del día es que Cristo Mide 30 metros Y la base mide 8 Entonces son 38 metros Y la montaña son 700 metros Y estuvo bonito Hay muchísima gente que hacía un calor horroroso Y me encontré un mexicano que vive aquí Y me dijo que no es como te lo pinta Porque por ejemplo a mi me han pintado Que Brasil es muy inseguro Y me han dicho no es que roban Y cuidado bla 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 Y él me dijo porque él vive aquí Y me dice que no Que para nada Que eso lo hacen los días para asustar a la gente Y así cobrarte como más caro Y me dijo pero ustedes los van a llevar a playas seguras No te preocupes Y hablé con él Estuvo la verdad Estuvo bien hablar con él Pero no se quiere creer En la noche vamos a platicar bien Ya vamos a platicar bien hoy en la noche Si es que puedo Y si no mañana ya Así que Eso fue todo en Cristo Lo amé Un sueño más cumplido Y es gracias a mi familia A mi abuelito, a mi mamá Y a Diosito hermoso que está allá arriba En serio muchísimas gracias Nos amamos Ahora familia nos encontramos en Ipanema Hola Hola Vamos a estar aquí como por 3 horas yo creo Y después de eso vamos No se que vamos a hacer Pero vamos a estar aquí 3 horas Supuestamente lo que me dijeron ayer Entonces Si Ayer fracasamos Porque nos dijeron los guías Que fracasamos como carioca ¿Verdad? Fracasamos Si Somos un asco Si Fracasamos mucho ayer Entonces Hoy va a ser un mejor intento Estamos juntos Esta super alto Asi es Pio Normal Y el estrés Bueno arbeiten Para Estar Tres Para Estar Después Estar Levant Estar El Estar Para los ministros, Marcos Xavier. Hola familia, ¿cómo están? Buenos días, perdón por haberlos abandonado. Les voy a explicar lo que pasó. Ayer después en la noche tuvimos una clase de funky como una hora, funky y samba. Y después de eso, nos vinimos al hotel, intercambiamos pines, lloramos, lloramos mucho. Y ya, y después de eso, pues ya cada quien se fue a su cuarto y así. Nos vamos a ir de aquí, 8.45, mi vuelo sale a las 12.10. Vamos a llegar a Sao Paulo y vamos a esperar 3 horas. Va a ser muy pesado, la verdad. Y ayer que lloraron todos, o sea, muchos lloraron así, pero lloró más un amigo mexicano. Pero en serio, o sea, lloró. Y yo lo vi y fue como, no, no llores. Y lloré. Y fue como, fue muy sentimental la verdad. Y lo más padre es que, o sea, solo fueron 5 días y nos pudimos unir tanto como grupo. Éramos 50. O sea, yo no conviví con todos así de, o sea, platiqué con todos y era como de, ay hola y así. No conviví con todos, pero el ambiente que transmitíamos era muy bonito. Era muy, muy lindo, muy de amigos. Era muy padre, la verdad. Un amigo mexicano que lloró se despertó desde las 4 de la mañana, porque había personas que se iban a las 4 de la mañana para despedirse de todos. Y ahí estaba abajo esperando a que vayan saliendo para despedirse. Pero bueno, familia, eso fue todo lo que pasó en Río. Espero que les haya gustado mucho, la verdad. Ahorita ya me van a acompañar al aeropuerto. A ver si puedo grabar algo. Y ya. Ahorita estamos en Domino's Pizza, después de mucho tiempo, casi yo creo que medio año sin comer pizza de Domino's. Aquí estamos. Chan, chan, chan. Estoy tan feliz, de verdad. Mi primer subway en Brasil. Hola familia, si tengo una cara rara es porque dormí en el vuelo. Ahorita vamos a comer, vamos a estar dos horas aquí, el vuelo sale a las 4. Aquí está, vean, van teniendo galleta de macadamia. Está bien buena, me encanta, me encanta. Perdón si esto de los aeropuertos es algo aburrido o un poco tedioso o que parece que no estoy muy feliz, pero es que no dormimos. O sea, principalmente, no dormíamos nada, nos acostábamos tarde y nos levantábamos súper temprano. Y hacemos mucho ejercicio en el día. Demasiado, lo que debíamos hacer en un año lo hacíamos en un día. Sí. Horrible. Ay, no. Simplemente, por ejemplo, cuando fuimos a las favelas, Dios mío, les prometo, o sea, les prometo. Cuando iba bajando las escaleras, mis piernas estaban así. No, no podía, en verdad no podía bajarlas. Horrible. Y después, eso fue en las favelas. Y después del día siguiente fuimos al Cristo y más escaleras. O sea, independientemente de que te llevan así en el trencito ese, subes escaleras. Y luego, también había escaleras eléctricas, pero cuando nosotros llegamos, llegamos por otra parte y no vimos las escaleras eléctricas. Entonces no nos subimos por las escaleras eléctricas. Quería subir, estaban cerradas. Subías caminando y estaban abiertas. Y estaban cerradas para bajar. Entonces tenías que bajar caminando. O sea, ay no, qué pedido. Sí, era horrible. Pero estuvo bonito. Me gustó, la verdad. Ya voy a dejar de hablar con ustedes porque voy a comer porque tengo hambre. Canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!